Pues ya estamos aquí, vamos a platicar de otros temas. Está con nosotros Sergio Contreras, quien hoy solicitó licencia al Cabildo como regidor del Partido Verde porque anuncia su definición ya como aspirante a la presidencia municipal de León por este partido y solito esta vez el Partido Verde. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arnoldo. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Efectivamente, como lo platicamos en la última emisión en la que estuve aquí con ustedes, que existía la posibilidad de que buscara la oportunidad de ser el candidato de mi partido y bueno, pues esto fue lo que se platicó con la dirigencia municipal, la nueva dirigencia municipal y el Consejo Político y pues me voy a registrar una vez que llegue la fecha del 11 de marzo y salió la convocatoria para buscar contender por el Partido Verde hacia la alcaldía de nuestra ciudad. El Partido Verde no es la primera vez que juega solo en León. Recuerdo que lo ha hecho dos veces anteriormente, ¿no? Por lo menos. Efectivamente. ¿Tú fuiste candidato? Yo fui candidato en 2006, 29 años. 29 años tú. Tenía 29 años, abogado en ese momento nada más. No estaba metido en cuestiones de política ni de representación. Era un ciudadano como muchos, harto de lo que veía en cuanto a los gobiernos que se han dado en esta ciudad por parte del PAN. Recorriste León. Recorrí León. En aquel entonces las campañas eran de tres meses. Eran campañas más largas. Fue una campaña muy difícil y compleja. Recordemos que fue la primera campaña versus el PEG. ¿No? ¿Esto ibas contra...? Contra Vicente Guerrero en paz descanse. Vicente Guerrero. Era el candidato de Acción Nacional. Una campaña que realmente Acción Nacional fue un voto anti-Man andrés Manuel. Y tuvo una de las votaciones más altas en aquel entonces, en 2006. Tu servidor llegó a los 14 mil votos. 3.4 por ciento de la votación. La segunda vez que contendimos bajo las siglas del Partido Verde fue en 2009, donde obtuvimos cerca del 7 por ciento de la votación con 40 mil votos. Y pues esta es la siguiente, cuando contenderemos también cinco aliciones. Y bueno, con un proyecto en el cual estamos convencidos todos, que es el proyecto que buscará la alternancia, pero más allá, un gobierno en donde se busca la participación de hombres y mujeres de todos los sectores sociales, de todas las representaciones de nuestro municipio. ¿Para qué no es el gobierno de unos poquitos, como lo que hemos visto en esta administración de Héctor López Antillana, de este pan gobierno, de este sistema ya gastado, de un mecanismo obsoleto? A ver, el Partido Verde en León ha tenido una presencia importante. Es más, un poco aquí es su cuna, de donde ya ha crecido en todo el Estado. Entonces, eres dirigente estatal y también estás pidiendo licencia de eso. También pediré licencia en las próximas semanas a la... ¿Quién será? Un permiso en el cual se le dará un nombramiento a nuestra diputada Beatriz Manrique para que sea la coordinadora general del proceso electoral y, bueno, tu servidor se pueda poner completamente en el proyecto de la plataforma electoral en León. Bueno, ¿qué voy a decir esto? Han hecho campaña en León solos, han hecho campaña en León en alianza con el PRI, fracasando y teniendo éxito también, porque acompañaron a Bárbara Dutello. Han hecho campaña promoviendo candidatos externos, un expanista como Eliseo Martínez, recientemente fallecido. Entonces, le conocen el pulso a León. Han tenido diferentes tipos de respuestas. Yo creo que aunque León crece y ha cambiado un poco, en esencia sigue siendo una ciudad muy constante en sus emociones políticas. Toda esa experiencia acumulada, Sergio, ¿a dónde te manda? ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy para volverte competitivo en esta elección que viene? Para no ser un candidato testimonial. No, y no buscamos, y no vamos a hacerlo. Creo que en estos momentos el Partido Verde representa una opción contundente, y más allá del Partido Verde, que era lo que hoy señalaba Arnoldo, creo que Sergio Contreras, junto con un equipo de hombres y mujeres, representamos un proyecto para trabajar desde lo que no se ha venido haciendo. Creo que los esquemas o modelos de gobiernos de acción nacional, sustentados en una supuesta participación ciudadana, sustentados en modelos que vieron sus orígenes en la década de los 90, que fue cuando se da estas primeras alternancias de gobierno en nuestro país, pues son ya modelos que no han funcionado a las necesidades de León. León ha cambiado y ha cambiado mucho, aunque seguimos siendo una sociedad comprometida, una sociedad trabajadora, una sociedad que sí se involucra y quiere involucrarse. Pero hemos visto que en esta administración en particular se cerró la puerta a la participación. No hubo participación en mesas de trabajo, en comisiones, no hubo un acercamiento hacia las necesidades reales, se buscó prácticamente poner el dedo sobre dónde va el viento y de esa manera ir conformando los proyectos o las políticas públicas de nuestro municipio. Creo que lo que hoy necesita es no un cambio, como lo decía también hoy, no es un cambio de generación, estamos en un cambio de visión. Se ha enquistado el gobierno municipal en los últimos 20 años, independientemente de esta transición que hubo en el año 2012 hacia el PRI, que también tuvo... Tú no estuviste involucrado en la administración de Barbara Botello, tus compañeros sí, Eugenio Martínez, Barbara Botello, algunos otros. ¿Qué le quedó al Verde de esa experiencia, de gobernar con el PRI, de gobernar León? Mira, yo creo que primero es que no existen los co-gobiernos. El co-gobierno es una figura que se llama en materia electoral o las coaliciones que surgen posibles co-gobiernos, pero el que gobierna es quien tiene la cabeza del ayuntamiento y gobierna el color mayoritario. Creo que lo que hoy vi es que cuando se tiene un ayuntamiento de 15, los 15 deberíamos de ser partícipes en las tomas de decisiones y encontrar consensos. Aquí no ha pasado, es todo lo que solo viene del pan se aprueba. En aquella administración la línea la marcaba el PRI. Y yo lo que quiero es que no sea un gobierno en donde la línea la marque el verde. Creo que la línea la deben de marcar los hombres y mujeres que sean electos en ese ayuntamiento y que logremos dentro de nuestras diferencias encontrar las coincidencias en favor de León. Yo, por ser verde, no tengo una visión diferente de lo que necesita León o lo que necesita León no es distinto de unos lentes verdes, rojos o azules. Creo que lo que se falta es una voluntad ciudadana para poder lograr transformaciones reales, que no tengamos políticas públicas que tengan únicamente un clientelismo partidista, que no se ponga un contralor porque es carnal. El verde no iría a las colonias como fue el PRI a tratar de cambiar apoyos sociales por votos, como el PAN lo ha hecho durante 20 y tantos años. No, Arnoldo, yo no estoy de acuerdo en esa manera de trabajar. No es la visión de Sergio Contrón. Promételo aquí porque si ganas te vamos a estar checando. Lo prometo y además aquí ese es un tema. Si yo gano y soy presidente municipal, aquí estaré cuantas veces lo requieras. Donde ya han gobernado como verdes. San Felipe, San José Iturbide, Yuriria varias veces, Uriangato, que por cierto era un expanista. ¿No ha pasado esto? No, no hemos tratado y no se ha hecho cambio de votos. Hay gente que te está viendo. Programas, no se han hecho cambios. Sí manejamos programas asistenciales porque lamentablemente es una visión generalizada. Hay programas que se dan únicamente en el tema de entregas de despensas, entregas de calentadores, de los cuales Sergio Contreras no es partícipe como estrategia para eliminar o erradicar la pobreza. Pero en los gobiernos del Verde no se dice aquí te doy y dame tu voto. Bueno, a ver. ¿Te están apostando a que la gente ya probó? Bueno, el PAN lo tiene probadísimo y creo que ya muy desabrido. Y probó al PRI y tampoco funcionó. Sobre todo una administración confrontadora y frívola, la de Bárbara Botello. ¿Crees que esto le abre una oportunidad a una tercera fuerza política? ¿Crees que el Verde pueda pasar por en medio de estas decepciones ciudadanas y despertar un poco de esperanza en los leoneses? Todos los partidos somos y son responsables de la decepción que se tiene por parte de la ciudadanía. Pero la decepción no debe ser en cuanto a la partidocracia. Creo que los ciudadanos somos los que construimos democracia. Los partidos son solamente instrumentos o vehículos para poder generar buenas acciones y llevar hacia buenas mujeres y buenos hombres a transformar realidades. Yo, como Sergio Contreras, como un abogado, como un académico, como un ciudadano comprometido, lo que te puedo yo decir es que no es, y no quiero que suene así de, no más PAN, no más PRI. Aquí lo que busco es que se construya un proyecto basado en sustentos tangibles, en cuestiones que son medibles. Esta administración no ha querido medirse, no ha querido ver si sus programas son positivos o negativos en cuanto a las disminuciones de cualquiera de los indicadores negativos que ha tenido la ciudad. Yo lo que propongo es un gobierno transparente, un gobierno que se mida, un gobierno que dé la cara, un presidente que si comete un error, lo diga y encuentre cómo dar la solución acertada. Yo no estoy de acuerdo en que los alcaldes se escondan, yo no estoy de acuerdo en que eviten a los medios, yo no estoy de acuerdo en que eviten la transparencia, yo no estoy de acuerdo en que las giras sean programadas, yo no estoy de acuerdo en los cortes de listones. ¿No escogerías a tus entrevistadores como Héctor López cuando fue a la poderosa? Llevo cinco años de servidor público, de representante. Jamás he negado una entrevista, jamás he dicho no me preguntes esto. Ahorita hay un gran tema, el tema de la publicidad oficial que se distribuye a los cuates, a los que hablan bien de la administración y castigue a los que son críticos. Mira, yo no puedo hacer ahorita... Panistas y periodistas lo hacen. Porque violaría la ley y bueno, tengo un equipo de abogados, soy abogado y siempre he cuidado en la administración. El tema de la legalidad y el Estado de Derecho, pero una de... Vamos, no quiero caer en propuestas, más bien te voy a decir cómo vería yo el tema de la publicidad. Pero voy más allá, la comunicación entre un gobernante y sus gobernadores. Creo que hay mil formas más, además de la... Creo que tenemos que romper los mecanismos tradicionales. Tenemos gobiernos que gastan dinerales y están muy mal evaluados. Héctor López es un ejemplo, Enrique Peña Nietzsche es otro ejemplo. Esto no es promesa ni propuesta. Esto es lo que yo creo. Sergio Contreras no gastaría un peso en promocionar su imagen si es presidente municipal. Hay que promocionar programas sociales. Que la gente sepa dónde encontrar atención médica, atención social, atención educativa. Eso no se hace, no se hace de manera correcta. Yo creo que tenemos que conformar hoy un sistema de comunicación para la ciudadanía, no para que sepan, ah, mira, qué bien ha hecho su trabajo Sergio Contreras. Eso se debe sentir, Arnoldo. Ese es un tema que debe de sentir la ciudadanía. No puede ser que se gasten millones y millones de pesos para que la gente diga, ah, mira, él es el presidente. Si ahorras en programas clientelares, si ahorras en prensa, si reorganizas tu obra pública, porque la que vemos ahorita es terrible cómo empiezan la temporada de lluvias, cómo acaban de poner pavimentos y luego hay que escarbar para poner alcantarillas porque se les olvidó. ¿Tendrías, harías rendir esos recursos? Que sé que son escasos. El municipio de León es pobre. Son escasos el presupuesto. Vamos, decir es pobre, creo que si nos ve alguien de Jichú o a Paso de la Grande, se podría sentir. Pero la verdad es que el recurso municipal no alcanza. Lamentablemente, la autonomía municipal desde el punto de vista hacendario no es real. Dependemos de un gobierno del Estado, dependemos de una federación, cuando realmente los recursos se generan en un municipio. Aquí es donde viene el pago de tributo desde todos los que podamos pensar. Yo creo que el tema es sí hacer eficiente el gasto, pero, a ver, yo lo propuse en esta administración y lo seguiré proponiendo. No más cortes de listón, no más arranques de programas, no más primeras piedras. Creo que todo ese dinero es un desperdicio cuando hay necesidades. Y luego suplementos en periódicos para decir, hicimos tales cosas que la gente agarra y los tira. Yo jamás haré eso. A ver, el tema ambiental, porque eres un partido verde. Parte fundamental. O sea, León está hecho un desastre. O sea, calle sin pavimentar que provoca una polvareda terrible. Mala vialidad que provoca amotellamientos que generan también contaminación. Las famosas ladrilleras dentro de la mancha urbana prácticamente ya y que quemando basura y a veces basura industrial, según denuncian activistas, con muchos elementos. Más el agua, el tema del agua también. Y ahora estos desarrollos inmobiliarios gigantescos sobre zonas verdes que no tienen ningún cuidado en lo que están haciendo y están siendo favorecidas por la administración actual. Los desarrollos estos que mencionas al final. Mira, yo creo que el problema que nos hemos enfrentado en León, para no decir en Guanajuato porque estamos en las mismas, es la falta de una política ambiental contundente y la falta de voluntad, capacidad y gente con la experiencia y los conocimientos para implementar un programa de sustentabilidad hacia la construcción de nuestra ciudad. No estamos negados como Partido Verde al crecimiento y al desarrollo económico, por supuesto que no, sino cómo vamos a generar buena economía en las viviendas de la familia leonesa. Tenemos, por supuesto, que generar un programa de sustentabilidad en el que no estemos lastimando y lesionando el equilibrio ecológico que tiene nuestra ciudad. Ahí tienes el caso de lo que nos han venido diciendo muchísimos ambientalistas que he visto en tu programa, inclusive yo me he reunido con ellos, con el caso de Sierra de Lobos. O sea, el venir a urbanizar y el no tener el cuidado y no generar la línea de lobos de manera correcta y a tiempo, el tema de estar dando licencias de uso de suelo cuando las mías son cuestionables y seguir fortaleciendo y entercándose en generar proyectos que se den de esta magnitud y que esta administración procure. Yo preguntaba en el INPLAN si ante todos estos parques industriales, todos estos complejos comerciales y habitacionales, se tenía un proyecto de cómo ir mitigando a largo plazo el daño de la famosa huella ambiental. Y la respuesta fue que no. Es decir, sí se tienen políticas de mitigación inmediatas ante lo que vas a hacer, pero no que todo eso que estás haciendo va a generar un daño a nuestro municipio y ahí la mala calidad del aire, de ese momento los cambios que tenemos, la falta de agua. Creo que lo que ha faltado es una verdadera visión 2040 con un proyecto el cual sí sea realizable y no nada más un bonito documento el cual ni siquiera se ejecuta a lo largo y ancho de este municipio. Esto del City Park o City Center está suspendido junto a los cárcamos. Te comento eso. Pero ni pasó por ustedes, por la Comisión de Medio Ambiente. No, fíjate que ahí hay reformas que se hicieron desde la administración pasada para que determinados proyectos que no pasen por comisiones. Creo que es un tema que se tiene que revisar. La comisión es el poder ejecutivo, el gobierno es el ayuntamiento, no el alcalde. Hay una especie de golpe de Estado ahí. En la administración anterior hubo ciertas reformas que yo creo que no fueron muy favorables al tema de la transparencia. Las hizo Bárbara. Fueron de la administración de Bárbara Botella. Yo creo que hay que revisarlas y dentro de... Y Héctor López le quedaron muy cómodas. Por supuesto, tan solo las del Comité de Adquisiciones. Y fuimos reformándolo. Ahí la verdad es que hicimos una mancuerna muy importante con el... Entonces el director de Medio Ambiente, en este caso Ricardo López, es un hombre poderosísimo si puede decidir por su cuenta proyectos de esta magnitud. Es que más bien es desarrollo urbano. Es que es desarrollo urbano el que no informa a la comisión. El coto real es desarrollo urbano de poder. Y te comento que ahí la dirección... O sea, sigue siendo el cochinero que dijo Chefe. La cloaca. No, bueno. Desarrollo urbano sigue siendo un grave problema. Sigue siendo una dirección que lamentablemente no transparenta. Lo vimos con muchas de las exigencias que hice, de las denuncias que hice. Y no caminaron. Pero el caso no es el titular. Teresita es una profesional en este caso. ¿Es un instrumento entonces del alcalde o del grupo político en el programa? Pues mira, puede ser del alcalde porque tiene por supuesto su responsabilidad por las facultades que tiene. Pero la directora también es responsable. La directora es la que determina al final el tratamiento que se le dan a los proyectos. Pero lo que sí te puedo decir es que el proyecto de City Park si bien tiene una MIA, es decir, un documento de manifestación de impacto ambiental en el proyecto de viabilidad, de movilidad, es decir, vial, está detenido. ¿Cuándo se suspendió? Porque había obras ayer y ayer. Hay movimientos de tierras, pero no tiene para seguir caminando el proyecto hasta que solvente el tema vial y es un tema que yo veo muy difícil de que legalmente ¿El cruce de Morelos y Toroslanda? Claro, porque ahí se tienen que hacer obras de infraestructura muy costosas y pues yo quiero ver que... ¿Pero para qué empiezas a agujerar si no tienes eso resuelto? ¿Es falta de planeación? Es falta de una planeación. Así tenemos ese puente enorme de Bárbaro Teo que duró años en concluirse porque vas empezando a ser cachito si no tienes la visión integral de la obra. Tú lo decías, el tema de la obra pública, el tema de la consecución de las licencias y los permisos en esta administración y en las pasadas no ha habido una verdadera transversalidad. Yo lo dije... ¿Hay corrupción, Sergio? Yo creo que sí hay corrupción pero más que nada hay una falta de organización que también es corrupción. Lo decía nuestro aspirante de la gobernatura en una reunión hace no muchos días. No olvidemos que la corrupción no nada más es por acción, también es por omisión y la omisión también se lleva en que las propuestas que estamos haciendo de reglamento se detengan. Yo presenté una propuesta para que el IMPLAN tuviera dientes para poder detener proyectos que no fueran acorde al programa de desarrollo municipal. La presenté en enero de 2016. Jamás se ha revisado. Ahí la respuesta a tu pregunta. Bueno, y no tienes los votos para poderlo mover. ¿Tu campaña va a ser de crítica, de propuesta? ¿Te vas a aprovechar de la baja popularidad de López Santillano para estar sobre ese tema? ¿Cómo va a ser tu campaña? Mira, siempre he sido un ciudadano responsable. A mí me ha gustado siempre hablar de frente, sin rodeos. Creo que mi campaña en el momento en el cual tenga el registro como candidato será una campaña de altura, una campaña de propuesta. Por supuesto, señalaremos lo que no está bien y también reconoceremos lo que hay que continuar. En esta vida no todo es negro, pero sin duda ¿De esta administración te parece que haya que continuar de esta administración de Héctor López? Yo creo que en esta administración tiene dos puntos que podemos destacar. El primero es que se tuvo una detención en el tema de aumentos de sueldos, no en el caso del DIF, que se vimos que fue escandaloso, pero al final se tomaron medidas. Pero estás hablando de asuntos burocráticos internos. De cosas de impacto en la ciudad, políticas públicas, ¿qué continuarías? Ninguna. Las luminarias, vamos, que quedarán a medias. El tema de la luminaria creo que sí se tiene que continuar, pero con un proyecto distinto. Creo que ha sido, a ver... El gerenciamiento de Guzmán no ha funcionado. No, pero el tema yo creo que va más allá, Arnoldo. El problema lo vivimos en muchos casos y fue uno. Se quiere abarcar todo de golpe y porrazo para sacar una buena nota ante lo negativo de un gobierno. Cuando un gobierno es bueno... Se gobierna para el marketing, no para los ciudadanos. Se gobierna para tapar lo malo. Creo que aquí el tema es que cuando tu gobierno es paso firme y paso concreto, no necesitas estar inventándote las 4 mil o 400 obras y estar haciendo huecos y estar haciendo hoyos y estar haciéndolo con mala planeación. Cuando tú tienes un gobierno que va con paso firme, cada proyecto pequeño cuenta. Aquí el tema de las luminarias debió haberse iniciado por fases, debió haberse segmentado, debió haberse revisado, ver el funcionamiento, no haber hecho estas licitaciones tan grandes que lo único que luego genera son suspicacias y presunciones de comisiones grandes. No puedes ahorita hablar mucho de propuestas. No, de hecho no. Estás registrado, te invitamos, ahorita es nada más el anuncio de tu lanzamiento para platicar ya detalles, seguridad pública, basura, etcétera. ¿Qué está pasando en todo eso? ¿Te parece? Después del 11, no, hasta después del 29 de abril. Empiezan campañas el 29 de abril y yo con todo gusto aquí para compartir lo que será la campaña. ¿Valoras tu paso por esta administración, los dos años y meses que duraste como regidor, tu papel en ella? ¿Cómo te sientes de dejar eso? ¿Lo vas a extrañar? No, yo creo que se extraña cuando no se cumple, se extraña o se añora cuando dices pude hacer más. El que no te va a extrañar es López Andillana, tampoco a Carlos Medina. Dime 100%, todo el tiempo creo que me ayudó para observar cómo se tiene que ser una persona prudente, cómo debes de abrirte al diálogo y cómo debes encontrar la construcción desde una posición en un ayuntamiento, seguí conociendo León, seguí viviendo las carencias y seguí ofreciendo mi mano para construir una buena ciudad. Entonces me voy contento y seguiré trabajando por León, no me voy, aquí sigo. El panorama electoral, las encuestas que seguramente ya mandaste a hacer, ¿qué te plantean? ¿Cómo están? ¿Qué tan lejos estás de la marca PAN? Sin lugar a dudas, la marca PAN ha estado por 20 años en este municipio y pues bueno, no hubo malos gobiernos. En paz descanse, Eliseo Martínez fue un gobierno que generó transformaciones importantes, inclusive la del mismo síndico Carlos Medina, pero ya desde hace más de 12 años se ha venido en decadencia en esta ciudad y yo lo que te voy a decir es que con el apoyo de todas y todos, Sergio Contreras le va a ganar al PAN. Bueno, aquí lo vamos a platicar y te vamos a estar midiendo. Te mando a saludar José Luis Chávez Niño, dice que enhorabuena tu candidatura. de las escenas que nos están escribiendo por Facebook. Gracias. Hombre, gracias a ti. Un saludo. Enseguida hablaremos del Senado de la República con Miguel Salín.